Un nuevo reporte de COVID-19 aquí en Calama este lunes 22 de junio, en donde ya el número de casos totales supera el de Antofagasta, 2.968 en total y 122 nuevos, y en donde la capital regional tiene 2.788. Hoy informamos 247 nuevos casos en la región, 76 en la comuna de Antofagasta, 17 en Mejillones, 3 en Sierra Gorda, 122 en la comuna de Calama, 7 en San Pedro de Atacama, 16 en Tocopilla, 3 en María Elena y 3 de otras regiones. Del total de nuevos casos, 218 son casos con síntomas, 24 son asintomáticos y 5 aún no han sido notificados en la plataforma de EpiVigila. Con esto llegamos a un total de 6.708 casos en la región y teniendo 1.588 casos en la categoría de casos activos. Hoy tenemos 102 personas dadas de alta, llegando a un total de 3.372 casos en total de personas dadas de alta. Existen en la región 249 personas que están hospitalizadas, 73 de ellas en ventilación mecánica, 59 en Antofagasta y 14 en Calama. Pero también una temática importante es el número de fallecidos. De acuerdo a este informe se habla de 49. Sin embargo, y según fuentes no oficiales, habría más de 70 fallecidos en el hospital y más de 120 dentro de toda la provincia. ¿Cuál es la realidad del hospital Carlos Cisterna en torno a camas críticas, además de la situación que se vive en la unidad patológica? Hoy día podríamos en algún momento llegar a acumular la presencia de 20 personas fallecidas en la morgue. Pero esto no es lo que nosotros queremos realmente. Nosotros lo que instamos a las familias calameñas, que en el momento de conocer el fallecimiento de alguno de sus familiares, puedan acercarse rápidamente al hospital para hacer el retiro y realizar las actividades que involucran, como el tema de la sepultura y conseguir el nicho en el cementerio. Producto de que hoy día la contingencia es muy importante y hemos tenido una gran cantidad de pacientes positivos. Con la ONEMI se ha organizado poder disponer de unos containers especiales para acumulación de pacientes fallecidos en el caso de que fuera necesario. Realmente en un hospital no queremos llegar nunca a esa necesidad, pero si fuese necesario ejecutarlo, tendríamos disponibles estos containers. Hoy día lo que yo los invito a las familias de los calameños que han tenido la pérdida de un familiar es a favorecer lo más pronto el retiro del paciente fallecido del hospital, cosa de poder no generar un obstáculo, una obstrucción a otros pacientes que requieran el estado de la morgue. Nuevos aportes para el hospital, nuevas transformaciones y traslados de pacientes que buscan disminuir la complicada situación que tiene actualmente el Hospital Provincial de Esloá.